Bueno, hacelo de nuevo. Te lo voy a hacer de vuelta para ganarte a vos, Tito. Dale, me encanta. Arranca, Sacconi. Vamos. Perdón. No, arranca usted, Okiato. ¿Y usted, Camisani? No, porque digo, no, pues si vamos a hablar, con esa camisa no se puede hablar. Camisca yúdica. Es un pique. ¿Qué pasa? Para que renovamos todo, yo tengo que seguir yendo a buscar las plantas. Mariano Pérez. Un pique y a la pelota. No se le puede pegar a la botella, sino a la pelota. Y el pique tiene que ser antes de la línea verde. Es así, mirá, Tito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Genio! No, no, no. Vámonos, vámonos. ¡En primero! ¡Ya está! ¡En primero! Terminó, terminó, terminó. Terminó, hasta acá, hasta acá. Cortá todo. Hasta acá, hasta acá. No, pero no cortá todo. Gracias, gracias. Cortá todo. Bien, bien. Bien, bien, bien. Gracias por acompañarnos. No está arreglado. No se puede estar arreglado. No, no, está bien, está bien. ¿Hiciste bien? ¿Está de vuelta? No lo agarré. Camarón, me están diciendo que se borró no lo más. Voy a subir yo al control. Si se borró, subo yo. No, voy yo a volarlo. Ah, ahí está. No, pues me estaba calentando. ¿Qué marco? Muy bien. Nah, 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 nah. Guardáme lo que lo quiero subir a Instagram. Es Coco mejor que Bationi. Nah, pero pará. Un tiro. Y aparte me encanta porque no hay ni que explicar que no está arreglado. Porque no hay forma. No, no, está bien. Vamos a ver. ¿Qué más o menos? Bueno, fíjate, a ver. ¡Oca le onda, me llamo!